¡Quiubo! Bienvenidos al estudio donde grabamos cosas de internet. Los trajimos aquí para mostrarles nuestra página de Patreon. Para los que no saben, nosotros somos Laura y Santiago. Vivimos en Bogotá y en nuestro tiempo libre hacemos un podcast que se llama Cosas de Internet. Hablamos sobre tecnología, pero no en el sentido de hacer reviews de computadores y pantallas nuevas de celulares, sino como tecnología en el sentido del fenómeno cultural. Entonces, ahora sí, Patreon. Eso que ven, más allá del video, es una plataforma diseñada para que gente como ustedes le done regularmente a creadores de contenido independientes. Bueno, pero suponiendo que están viendo esto en la página de Patreon, es muy probable que Laura haya publicado este video en redes sociales. Hay que divulgar. Cosas de internet es algo que hacemos en nuestro tiempo libre. Y la verdad es que se come más tiempo de lo que parece cuando uno le pone play. Las grabaciones son lo de menos, entre editar, organizar los links, hacer como toda esa infraestructura de página web, videos, stickers, todas las cosas que están asociadas al podcast, ese es el verdadero trabajo. Pero nos gusta y estamos dispuestos a trasnochar un poco para sacar este proyecto adelante. Lo que pasa es que hay un punto en el que uno se pregunta si esto va a ser un experimento por siempre o si toca tomárselo en serio. Ahora, las razones que tiene cada uno para abrir un Patreon son ligeramente distintas. Yo, aquí donde me ven, acabo de renunciar a mi trabajo, porque le estoy apostando todo a vivir de hacer podcast. Si eso es una posibilidad en América Latina, es algo de lo que yo quiero participar. Y si ustedes donan, aunque sea un poquito a cosas de internet, me están diciendo, sí, Laura, se puede. En mi caso se trata sobre todo de superar el miedo al ridículo. Yo quiero tener un podcast y vivir toda la experiencia del podcast que incluye abrir un Patreon, pero de alguna u otra manera estaba paralizado por ese miedo de que haya dos personas donando y entremos a la página y sea como... ¿Bla? Como todas las donaciones, esta es absolutamente voluntaria y quiero que sepan que Santiago y yo ya estamos muy agradecidos con ustedes porque le ponen play a lo que hacemos. Sin embargo, si se le miden a participar, la cosa es más bien sencilla. Crean una cuenta en Patreon, luego dicen que quieren apoyar a cosas de internet y meten la información de su tarjeta de crédito. Con eso, Patreon les cobra el monto que ustedes hayan dicho, digamos dos dólares cada vez que publiquemos un episodio nuevo. Y frescos, no vamos a publicar más de dos al mes. Finalmente, gracias. Ustedes no saben lo que significa para nosotros saber que hay gente del otro lado de este proyecto que está dispuesta a donar para que sigamos haciendo lo que estamos haciendo. Para nosotros eso es lo máximo, muy tremendo. Entonces, pues no sé, seguiremos apostándole esta vaina a ver qué pasa.